Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, palabras de vida. ¿Qué tal mis queridos amigos? Un feliz día para todos. En este día celebra la iglesia la fiesta de María Reina. María que es coronada como reina del universo, que fue capaz de permanecer fiel a Dios, que fue capaz de permanecer fiel a ese sí, dado que contó con la presencia del Espíritu Santo y se dejó conducir por él, hoy le pedimos a ella que interceda por cada uno de nosotros y nos ayude a permanecer fieles al Señor. La palabra de Dios que está tomada del Evangelio de San Mateo nos encontramos en el capítulo 20, versículos 16 y siguientes. El reino de los cielos se parece a un propietario que sale a contratar obreros para su viña a distintas horas del día, pero que al final el pago es el mismo para todos. A veces frente a eso, nosotros inmediatamente queremos tal vez que nos den más, que eso es injusto, y Dios quiere mostrar hoy que Él es un Dios justo, un Dios que da a cada uno de acuerdo a lo que ha producido, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a cómo se ha comportado. Dios es un Dios que siempre es justo, y hoy en medio de un mundo que vive tanta injusticia, tanta desigualdad, pues le pedimos al Señor que nos ayude a vivir la justicia, a tratar de dar a cada uno lo que se merece, lo que le corresponde, y hoy precisamente también le pedimos al Señor que ilumine y acompañe a los gobernantes para que puedan dirigir a un país con justicia, con rectitud, buscando el bien de todos. Pero esa justicia no solamente empieza ya en los adultos, sino que desde la familia, desde el seno del hogar, es donde se empieza a enseñar la justicia. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros a tener un corazón recto, justo, bueno, que nos ayude siempre a estar dispuestos a dar a los demás lo que se corresponde, que nunca nosotros nos apropiemos de lo que no nos toca, porque eso no es de Dios. Que el Señor les bendiga a todos y les conceda un santo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!